Gracias por ver el video. Es lo mismo, machilla que macha. ¿Y qué es? Es como signo, símbolo, ejemplo, modelo. Pero machi da más idea de ser como un glifo, un jeroglífico. Machillo da más idea del glifo, mientras que Nesca da simplemente idea del signo. Es más ligero el sentido oral. Debe haber más palabras que signifiquen representación. Por ejemplo, algo derivado de Tesca. ¿De Tesca? ¿Tezcani? ¿Tezcani? ¿Perdón? ¿Reflejado? No, no, no. ¿Tezcani es modelo? ¿Tezcani es modelo? ¿Tezcani es modelo? Tezcani es modelo. Eso también podría funcionar. ¿Y cómo dirías consonante y vocal? ¿Consonante y vocal? Yo le puse a la consonante es zilindli. Y a la vocal, kikisli. Pero no sé. ¿Ci? ¿Ci? ¿O chi? Sí. Sí. ¿Dices cuál es? Zilindli le puse, pero provisionalmente. En mi texto, ¿eh? A la consonante le puse el zilindli. Y a la vocal, kikisli. ¿Ese viene de la chinchini? Silini. Silinía es resonar. Se sobreentiende con un metal, una campana o algo, pero resonar en general. ¿Y cómo? Kikisli. Y kikisli, que es algo así como cibar, chiflar o incluso emitir sonido pero agudo. ¿Y esa como vocal la usó? Como vocal, pero también se me ocurrió, ¿cuál fue el término que te dije? ¿Me diste que sonaba bien? Tosquitli. 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 Esa es una buena foto. ¿Como sonido? Ah, esa está mejor. ¿Es voz? ¿Era voz? ¿Era voz? ¿Era voz? ¿Voz? ¿Sonido? ¿Voz? ¿Tosquitli quiere decir voz? Pero como sonido, digamos. Vocalo sonido. La voz o el alemán son lo... Bueno, se puede entender como palabra, pero lo estoy usando solo como sonido. Porque palabra es history. Que ya tiene... ¿Pues palabra que sí tiene así como history? No, pero también se puede decir sententli. ¿Tiene más propiedad? Una palabra. Ah, bueno, sí. Sí, sententli. Sententli es una palabra. Tiene mucha propiedad. ¿Y si como oración dejamos en cama? No, pues sí. Pues estar sería la segunda. No, sería la segunda. Sententli suele ser la... La primera, ¿no? Sententli. Sí, ya se ve. Pero también a una frase. Y pues, si le dejamos en cama una palabra y se encama una oración. ¿Te gusta eso? ¿Cómo bien? ¿Pues sí? ¿Te gusta? Sí, pues sí. Ah, es como que no está muy de acuerdo. A ver, dinos qué. Pues, como que cumpla las... ¿Cómo dirían una oración? Un conjunto de palabras en la otra. Pues, trato limpio. Sinceramente. Ya tiene nombre propio. También, ¿cómo dirías, cómo sustantivarías? Il willi. ¿Cómo sustantivarías? O sea, il willi es decir... Il willi. Il willi. No, il willia, il willi, sí. Ajá, il willi, willi. ¿Lo he dicho? Bueno, lo que se dice. Hay un montón de palabras para escoger, un montón. Pero hay que definir algunas. Porque que yo sepa, esto no se ha hecho, ¿verdad? No. Ni lo ha hablado. Por ejemplo, para decir futuro, se decía mostlatica. Mostlatica. O en donde yo, cuando salió politécnico, el maestro igual mismo. Así como lo que decía. No, pues, ¿cómo le vamos a decirle? A la mañana se le dice mostlatica o mostlatica. Y pues, era el de Silla, tal, tal, igual. Pero no hay nada así. No hay nada fijo para eso. Nada fijo. Para el pasado, sí. Para el pasado, sí. Ah, no. Para el pasado, sí, ¿eh? Sí. Bueno, es que hueca. ¿Eh? ¿San Huesca? Sí, hueca. Huesca yo. Y bueno, o sea, lo lejano. Hay que acuerden que en agua se dice lo mismo para el espacio y para el tiempo. Si es lejos, es para atrás. Pues, habría que sentar. Eso sí, yo lo quiero que nos sentemos y platicamos mucho, ¿no? Sí, yo creo que sí hace para definir esto y incluso estructurar algún texto para recortarlo y usarlo. A ver si se empieza a pegar. Ok. Directamente al náhuatl, no que yo sepa. No, yo no he leído en todos los textos gramáticos del náhuatl, ni siquiera un intento de describir los accidentes gramaticales en náhuatl. O sintácticos en náhuatl, no. No hay palabras que yo sepa para párrafos. Sin embargo, sí para composiciones como decir prólogo, libro, obviamente. El contenido del libro se distingue del libro. En fin, para decir epílogo, todo eso sí, sí hay palabras propias. Pero no para cosas más finas, ¿no? Así que eso queda pendiente. A ver si un día con energía, una mañana, empezamos a... Sí, está bien. Eso, eso, sí. ¿Ya nos damos otra vez, no? Tres, los nekis se cercan. Se cercan. Ajá. Esa palabra, ¿no? ¿Sí, está bonita? No, 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 no te quiero decir porque como que dice mucho en España. Se cerca, está bonita, ¿sí por lo que habla? Se cerca. Es un verbo que significa perder el tiempo. No, no lo quiero decir porque pues está bonita. Es perder el tiempo, o andar de aragán, o de ocioso. ¿Y dónde lo sacan? ¿Dónde lo sacan? ¿Dónde lo sacan? Ese es el significado. Ah, no, no me fijé en esa. También viene en el diccionario. En el diccionario también sabe leyéndola y la encontré. Sí, cerca. Pero ¿de dónde sale? Ah, ¿de dónde sale? Ah, no, no, no. Ah, no, 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 no. Este es el duplicado de senka. De senka. ¿Y qué quiere decir senka? Mucho o muy. Sí, mucho o muy, no. Pero como verbo. ¿Eh? Como verbo. ¿Senka? Senka. ¿De dónde tú crees que vengas de senka? ¿De el antepio senka o del verbo senkawa? Senkawa. ¿De senkawa, no? Igual, ¿tienes que dicen senkawa? A ver, ¿qué quiere decir senkawa? Machinichiwi ateuva, te voy a tinichiwi, machinichiwi teuva. Senkawa quiere decir hacia la unidad. Hacia la unidad. Pero yo lo traducco como evolución. No. Evolucional. La unidad. Entonces, ¿qué? ¿De a poco senka? ¿Y cuál es la cosa que me habías dicho? ¿Eh? Bueno, kawa es dejar, ¿no? Y sen... Kawa es dejar, pero ahí significa tender hacia. Ah, bueno. ¿Y por qué pasa el selipto igual? Ahí se pone senka. O sea, si reduplicas, es muy fácil convertirse en kawa ese senka, pero no acabo de encontrar la lógica para perder el tiempo. Que yo sepa perder el tiempo, se dice que... ¿Es senka? ¿O que quetsa? ¿Quetsa o que quetsa? Es que quetsa, ¿no? Quetsa. No, pero quetsa es levantarse. Pero también perder el tiempo. ¿Igual? Bueno. Quetsa. Quetsa. Hago quetsa, no pierdas el tiempo. También quetsa es no perder el tiempo. Sí. O levantarse. Para levantarse. Pones de pie, incorporarse, o incluso dar un paso. Pero si te dicen, shumo quetsa, párate. Pero si te dicen, hajo quetsa, no perder el tiempo. Bueno, son palabritas que llevé. Y otra, también, antes de empezar ya la clase, ¿quieren, veamos otra vez otros nombres de dioses, como en la otra clase? Sí. ¿Si quieren todos? Sí. Ah, sí, 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 sí. Unos poquitos, ¿verdad? Sí, claro. Sí, sí, sí. Un nombre de algún dios que alguien quiera, que traducimos aquí. Tras la pasada, no. ¿Hay un nombre de qué? ¿De algún dios? Oye, mi sugerencia, cuando toques el tema de los nombres de los dioses, haz los temáticos. Por ejemplo, la semana pasada tocaron una temática de nombre de dioses. ¿Cuál fue? No, pero fue la temática, ¿cuál fue? Tezcatlipoca. Fueron nombres abstractos. Ah, sí. O apodos de Tezcatlipoca, pero abstractos. ¿Y cuáles fueron? Este, fue Tezcatlipoca. ¿Y? ¿Tezcatlipoca? No, Tezcatlipoca no lo tocamos, sino los apodos. Poyopiani, Tocenaguaque y Pagwiani. ¿Cuál fue otro, hacíamos ese aspecto? No, tocamos uno más, que dijimos, significa lo abstracto. Es el que está en los dos lugares y también. Ese también lo tocamos. ¿Ese se llama como? a ver qué es para los dos lados pero te estás fijando a ver, a memorizar a ver, a memorizar a ver, a memorizar a ver, a memorizar a ver, noche, ¿cómo se dice? y viento a ver, a ver, otros nombres de Tezcatlipoca ¿quién se sabe otros nombres de Tezcatlipoca? este, yayauqui ¿yayauqui? esos ya son nombres de los cargadores propiamente ahora vamos a ver los nuevos yankwik se dice nuevo digo, nuevo se dice yankwik no lo dice yankwik yayauqui yayauqui ¿otro nombre? Chanekale ¿qué nombre? Chanekale con saltillo al final ¿Chanek? Chanekale tiene el equivalente a todo lo que lo voy a decir ¿Chanekale? ¿Chale? 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 con una L ¿Saltillo? claro ¿Chale? saltillo, saltillo, piensa ¿por qué con una L? porque es de Cali y se le pone el cáncigo ¿cuándo? ¿otro? ¿alguien va a ser otro? a ver yo me sé uno omakat 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 ¿otro? bueno, ¿qué otro? huehueteo huehueteo es de fácil huehueteo iwan ometeo 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 si quieres trabaja primero con seteo y después pasamos a los meteo hasta meteo la riquito meteo de su página iwan ya ok pero seteo también está muy bueno o el siempre nefasto ometeo que ya te ha pasado mucho problema bueno nefasto bueno estos ya los vimos si vimos como yokoyani el que se hace a sí mismo trae en agua deja que te memorice aquí 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 no 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 pero todos más o menos conocen eso ¿quién se acuerda qué quiere decir? trae en agua que lo que al final lo que está cerca y lo que está funcionando falta algo más falta algo más vas por ahí pero falta algo ¿te quiere decir que te apachele? esa E del final ¿qué significa? E con apóstrofe con saltillo ¿qué significa?